No he entendido una mierda, pero ¿sabes qué? Te mando un ok. ¿Qué te parece eso? No tengo novio, no voy a tener novio, no pienso tener novio. Y no necesito un novio. Gracias. No se dice puta madre, no se dice culo, no se dice puta... La que puede, puede. Y la que no, critica. Disculpa. Sé que es un poco repentino, es decir, apenas nos conocemos, pero creo que te quiero. No publiques tus logros. Tú publica fiesta, alcohol, desmadre, para que la gente piense que no tienes futuro. La gente odia el progreso de otros. Ya quiero aprender a hablar inglés yo. Pues cuando me peleé con mi marido, decirle... What the fuck, man? What the fuck? ¿No te sientes mejor ahora que estás reluciente? ¿Ahora que estás reluciente? Cállate, solo tomé un tonto baño para poder pelear con los monstruos. ¿Sabes, bellota? Tal vez estés limpia, pero tu actitud ap- Diablo, diablona! Te pusite muñeca! Yo no mando a muñeca, sino tan bizcocho! Sí, sé que mi existencia confunde a algunas personas, porque mis proporciones hacen parecer que debería ser 5'8", pero en realidad, soy pequeña. Yo les digo algo, si abren las iglesias, me abren los telos. Cada una se arrodilla donde se le antoja el orto. A ver, soy la única que, en plan, con este tiempo que está todo el mundo recio, está así. En plan, es que yo. Así, sí, perfecta. No sé cuándo voy a poder usar chaquetón. ¡Oh, ya te vas a casar con mi padre! ¡Su puta madre! Yo me lo compré para mí, yo misma me voy a comprometer a dejar de ser estúpida. ¡Oye! ¿Qué? ¡Te amo! ¡Yo también! ¿También me amas? ¡No! ¡Yo también me amo! A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer con mi vida, sino quieres que te diga qué es lo que tienes que hacer con tu opinión. Varios estudios revelan que los hombres son más felices con mujeres feas. Y ahí es donde entro yo. No tengo nada que envidiarle a nadie, ni tengo nada que desear de alguien más, porque yo tengo una vida. Cuando las personas no tienen vida, este, empiezan a hablar mal de uno o de otro, de hasta su familia, y lo que escupen es lo que son. O sea... Es increíble, todo este tiempo he estado aquí sentada echando de menos a ese tío. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Que tienes que asimilar tu dolor emocional sin una gota de vodka? No. ¡Sí! Esteban, ¿tu mamá te pega? Sí, me pega con la chancla. ¿Y por qué te pega con la chancla? Porque me he puesto mal. ¿Y por qué te portas mal? Porque no me he puesto bien. Y me puse bonita para ti, y se me enamoró tu amigo. Bonita chingadera. Y ya nomás de repente por atrás de mí oigo que le dice, ¿qué le ves a esa pinche puta? Y que me regrese. Bien recién. Le dije, ¿cuál puta, hija de tu pinche madre? Le dije, no porque a ti te gustó este pinche naco barato. Le dije, significa que nos va a gustar a todas, güey. Le dije, bañate, mira las horas que son y andas toda lagañosa. ¿Y cuál puta, a mí que me conoces, andábamos puteando juntas, o qué pedo? ¿De dónde sacas que yo puta? ¿De dónde sacas que yo puta, a mí que me conoces, andábamos puteando juntas, o qué pedo?